La ley de inmigración promulgada en Florida por el gobernador Ron DeSantis entra en vigor este primero de julio y mientras el estado se prepara, los migrantes ven las consecuencias. DeSantis, quien además recientemente lanzó su precandidatura presidencial, espera expulsar a los ciudadanos indocumentados y culpa al presidente Joe Biden de la crisis en el país. Vamos al análisis con Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida y quien se conecta con nosotros desde Miami. Bienvenido aquí a France 24. La ley da 12 millones de dólares para enviar a los migrantes indocumentados a estados demócratas. ¿Por qué no hay una acción federal en ese sentido? Bueno, básicamente en este país los gobiernos estatales tienen mucha discreción en la forma que pueden legislar y en la forma en que pueden alocar fondos. Nosotros en realidad creemos que el dinero está siendo usado de una forma no apropiada y que esto es un gasto de recursos que podrían ir a cosas más productivas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el gobierno federal no tiene mucha autoridad para parar este tipo de gastos. Y si esto llegase a pasar que los migrantes se vayan, ya sea porque sean deportados a estados demócratas o porque ellos mismos prefieran irse de Florida, ¿se podría quedar el Estado entonces sin una mano de obra? ¿Y cuál puede ser la consecuencia que enfrenten las empresas que no utilicen el mecanismo de E-Verify? Bueno, sí, el gobernador y la legislatura acaban de pasar una de las leyes más antimigrantes en la historia moderna de este país. Convierte un delito agravado cruzar la línea fronteriza hacia la Florida con una persona indocumentada, aunque sea su familiar o su esposa o su esposa, y también, como lo dijiste, obliga a empresas privadas que tienen más de 25 empleados a usar este sistema de E-Verify. Desde que la ley fue firmada por el gobernador y ni siquiera ha entrado en efecto, estamos viendo lugares de trabajo, proyectos de construcción, el sector agrícola, con una falta de mano de obra grave. Estamos viendo grandes compañías constructoras que están contratando a firmas de abogados de inmigración para hacer sesiones informativas, no con los empleados, pero con los empleadores, para saber cómo esto les va a afectar, algo que en realidad yo nunca había visto en este Estado. Y es por el miedo que ha causado esto. Muchas personas inmigrantes, muchas familias están diciendo, me voy a ir a otro Estado, me voy a ir a trabajar a otro lugar, porque no quieren correr el riesgo de ser deportados, de ser echados, de terminar en un centro de detención. Y uno se tiene que acordar que la temporada de agricultura en este Estado va por etapas. Y acá se acaba de terminar la mayoría de las cosechas. Entonces muchos de los trabajadores que se están yendo ahora están diciendo que no van a volver a la Florida para cosechar las naranjas, las frutillas, o sea, todas las cosas que nosotros después disfrutamos en nuestros hogares. O sea que estamos viendo algo grave. Estos van a peorar una vez que la ley entre en efecto en julio primero. Y realmente es daño propio que se hizo en la legislatura del gobernador del Estado, porque el gobernador está corriendo para presidente y tiene que competir con Donald Trump como el candidato más anti-inmigrante y más de derecha, desafortunadamente. Usted menciona dos sectores que se están viendo bastante afectados con los migrantes yéndose del Estado. Menciona la construcción y la agricultura, a pesar de que todavía no estamos en temporada de cosecha. Pero también hay otros, como los restaurantes y la hotelería. ¿La ley busca alguna manera de llenar estos vacíos? ¿Propone algo al respecto? Bueno, la ley deja que compañías privadas que tienen menos de 25 empleados no usen este sistema. Pero menos de 25 empleados es muy poquito para ciertos proyectos. Por ejemplo, para una construcción de tamaño mediano o grande, se necesita mucho más gente que esa. Para llevar adelante un proyecto agrícola o la industria hospitalaria en este Estado, se necesita mucho más que eso. Entonces, realmente, empleadores, gente con pequeños negocios, contratistas, se están viendo en una situación grave y se están sintiendo realmente apretados. Yo estuve en Imocali, que es una parte rural del Estado, la semana pasada, reuniéndome no solo con trabajadores, pero, como te dije, con empleadores, con gente que tiene pequeños negocios y estaban tratando de ver formas de cómo van a poder seguir trabajando. Y la gente realmente está sintiendo mucha presión y está muy preocupada con lo que va a pasar con esta ley. Y si contratan a una persona indocumentada, van a tener multas de más de mil dólares por día. Tomás, ¿y usted cree que puede haber un efecto dominó y otros Estados republicanos apliquen leyes similares? Ya hubo un efecto dominó. Cuando se propuso esta ley en la Florida, era realmente una locura, porque lo que tenía originalmente decía que si usted tenía una persona indocumentada en su hogar o en su auto, adentro del Estado, aunque sea su familiar, su hermano, su hermana, su primo, su prima, su esposa, su esposo, su hijo, su hija, era un delito agravado de tercer grado, que te puede dar cinco años en la cárcel. Eso era el texto original y nosotros, con mucho trabajo, lo pudimos cambiar a último momento, con una semana a que se termine la sesión legislativa. Esta misma ley, en su versión original, con lo que acabo de describir, acaba de ser aprobada en el Estado de Kansas. Y es tan loca que el gobernador republicano de Kansas la vetó y la legislatura la pasó igual. O sea que estamos viendo la duplicación ahora mismo en otros estados. Tomás Kennedy, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros seguimos con las noticias internacionales del momento.